Hola y bienvenidos a un nuevo video. Todo el mundo conoce TikTok. Puedes encontrar todo tipo de videos diferentes allí en estos días, desde videos de gatos y perros hasta videos de baile, pero también hay personas que publican momentos espeluznantes de lo que está sucediendo en sus vidas. Hoy te mostramos 30 de los videos de TikTok más aterradores antes de que puedan ser prohibidos. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 30 Aston Hall en Birmingham es conocido por su actividad paranormal y se dice que se puede sentir debido a la energía. ¿Qué harías si estuvieras subiendo las escaleras y de repente vieras una sombra pasando a tu lado? El hombre intenta hablar con el fantasma y le asegura que no le pasará nada. En el segundo video saben quién es el fantasma y tratan de persuadirlo para que se mueva de nuevo, y cuando el fantasma lo hace entonces se horrorizan. Número 29 Si tu amigo te dice que su casa está embrujada, podría ser mejor entonces creerle. Sin embargo, a veces los fantasmas toman las formas más extrañas. ¿Lo peor de estar atrapado con un espejo embrujado? Sabes que te esperan 7 años de mala suerte si lo rompes en pánico. Número 28 Nadie sabe que es esta criatura que corre por la calle, hablen a luz del día, pero podemos decir que le teme a los perros. La criatura desaparece de la vista en algún momento. ¿Qué crees que es este tipo de criatura que corrió por aquí? Házmelo saber en los comentarios. Número 27 ¿Alguna vez sientes que no estás solo en la habitación? Podría ser algo pequeño, el sonido de la respiración, las cosas en movimiento o simplemente un escalofrío espeluznante en la columna vertebral. Esta mujer fue capaz de capturar lo que parece ser la sombra o el contorno de una persona sentada a su lado. Bastante espeluznante. Número 26 La verdad es que es mejor no dormir en camas abandonadas en lugares embrujados, especialmente después de lo que le sucedió a este hombre. Después de un tiempo cuando el hombre claramente había bajado un poco la guardia, la cama no solo se movió por algo paranormal, sino que también se tiró de un lado aterrizando en el suelo. Número 25 La siguiente persona había puesto una cámara de seguridad después de escuchar cosas extrañas fuera de su casa por la noche. Esto es lo que realmente capturó la cámara de seguridad. Como podemos ver, hay una criatura parecida a un alienígena emerger con ojos brillantes. ¿Crees que esto es realmente un alien? Número 24 La magia y las brujas no existen. Oh sí, en el siguiente video alguien logra capturar algo en el cielo que parece una bruja. La gente en los comentarios debate lo que era. Algunos piensan que en realidad era una bruja en una escoba que parece estar arrastrando un cuerpo. Otros piensan que podría haber sido un dron. Número 23 En un minuto estás tratando de hacer un lindo video para TikTok mientras cantas junto con una canción. Pero cuando la persona volvió a mirar el video notó algo espeluznante. Si miras de cerca, puedes ver en el espejo detrás de ella una pequeña criatura inexplicable caminando y desapareciendo en la imagen. Número 22 Si tuvieras una escalera espeluznante como la de este video, probablemente no habrías podido dormir anoche. Esta tiktoker advirtió que sus escaleras eran un poco espeluznantes. De la nada una mujer aparece como en una película de terror y cuanto más distorsionado es el metraje del video, más espeluznante se vuelve. Número 21 Lo último que esperaban ver cuando activaron un filtro que demostraba si había fantasmas alrededor era un contorno de un perro fantasma, orejas y todo. La parte triste y espeluznante de esta historia es que el año anterior su pastor alemán había muerto. Parece que el fantasma del perro nunca salió de la casa. Número 20 No todas las actividades fantasmales tienen lugar por la noche. En este video vemos una familia disfrutando de una tarde tranquila cuando de repente un fantasma misterioso pasa, visible a través de su reflejo. Las cosas caen al suelo asustando tanto al padre como al hijo. Número 19 La mayoría de nosotros encontraremos muñecas bastante espeluznantes. Sin embargo, en este video vemos una muñeca que no tiene baterías en su cuerpo pero aún se está moviendo. Algunas personas afirman que es la muñeca medio quemada la que hace que la otra muñeca se mueva. ¿Crees en eso? Número 18 Es literalmente la peor pesadilla de todas. Que tu reflejo no te siga. Aquí tienes a una mujer que notó que algo andaba mal con su reflejo. Cuando se mueve, su reflejo permanece quieto. Tal vez sería mejor cubrir todos los espejos de la casa después de esto. Número 17 En esta casa, varios eventos fueron capturados por la cámara. Primero el gato nota una figura invisible y la mira el tiempo suficiente para establecer una presencia adicional antes de huir. Luego por la noche, se intensifica a mover muebles en el dormitorio. Finalmente, mientras explora el sótano, algo casi se rompe junto a la mujer lo que la hace subir las escaleras en pánico. Número 16 Antes de decir que es el viento moviendo esta bicicleta, mira los pedales. Realmente parece una fuerza invisible si no un niño fantasma que está montando la bicicleta. La bicicleta incluso se detiene como si el fantasma estuviera contemplando a dónde ir antes de reanudar sus movimientos misteriosos. ¿Qué harías si vieras una bicicleta solitaria en la calle? ¿Irte? Número 15 La excusa a la cámara obviamente tiene un mal funcionamiento, solo puede llevarte hasta cierto punto. Casi todos los que han visto este video están de acuerdo. Esta mujer está paseando algún tipo de perro discapacitado con tres patas o alguna otra criatura de naturaleza más siniestra. Número 14 Respeta siempre la privacidad de tus vecinos, pero ¿qué pasa si sospechas que está ocurriendo actividad paranormal en sus casas? Si no, ¿por qué sus cabezas se vuelven simultáneamente hacia la cámara? Si viviera al lado de esta casa, me habría mudado hace mucho tiempo. Número 13 Ten mucho cuidado donde vives. Esta mujer tropezó accidentalmente con un fenómeno extraño. Cada vez que miraba la cámara con la iglesia detrás de su casa, la versión de la cámara se distorsionaba. Lo mismo es cierto cuando está en su jardín. Y no, esto no es un filtro, solo el efecto perturbador de la iglesia. Las teorías van incluso más allá de la iglesia poseída y dicen que estas son múltiples versiones de la mujer de otros universos. Número 12 A plena luz del día, los fantasmas aparentemente todavía pueden tener una sombra, como vemos aquí en el video. Es muy extraño y no se puede explicar. Debe ser bastante espeluznante mirar al otro lado de la y ver una sombra sin una persona en ella. ¿No estás de acuerdo? Número 11 Los viajeros del tiempo ya casi no intentan ocultarlo. También siguen poniéndose en situaciones volátiles como teletransportarse en el momento en que gira una cámara de noticias. Si la cámara no hubiera capturado al hombre apareciendo de la nada, nadie habría creído a la gente en la calle ese día. Número 10 Este empleado del café no creía en fantasmas hasta que vio uno a pocos metros de él. Buscando un compañero de trabajo decidió revisar las imágenes de CCTV y lo que encontró fue el fantasma de una pequeña niñera con un vestido, bastante espeluznante. Número 9 Nadie lucha más duro que una bruja acorralada. Concentrándose en el techo oscuro, se ve una figura oscura agachada. En la calle una tropa de jóvenes están haciendo todo lo posible para llegar entonces al techo. Como empujados por una fuerza sobrenatural, todos caen antes de llegar a la cima. Número 8 Cuando una mujer bajó las escaleras por la noche, vio dos fantasmas con ojos brillantes sentados en su sofá. Según la mujer, escuchó risas y risas. Cuando bajó las escaleras, encontró a los fantasmas, se sorprendió y probablemente decidió mudarse de inmediato. Número 7 Cuando eras niño, ¿alguna vez pasaste por una casa aterradora y juraste que viste algo moverse? Eso es lo que sucedió en este siguiente video. Puedes seguir los movimientos del fantasma en todas partes y casi podrías jurar que te está observando todo el tiempo. Número 6 Ten cuidado con lo que tus hijos dicen acerca de sus amigos imaginarios. A veces ni siquiera son imaginarios y en el peor de los casos sus hijos están hablando con un fantasma. Lo que hace que este video sea aún más aterrador es que cuando el niño es atrapado, el fantasma desaparece. Número 5 Randonautica es una aplicación que te da coordenadas aleatorias para explorar áreas locales. Tan pronto como llegaron a la zona, los chicos tuvieron un mal presentimiento. La primera advertencia que recibieron fue una piedra al azar arrojada en su camino. La segunda fue una vista espeluznante que encontraron y luego decidieron abandonar el lugar y eliminar la aplicación de inmediato. Número 4 Un hombre escondió una cámara en el armario después de notar el comportamiento poseído de su esposa. Mira y observa esto. Por la noche cobra vida. Su mandíbula se relaja lo suficiente como para asustar a otros espíritus en el área. ¿Te imaginas ir al baño por la noche y volver a ver a tu pareja de esta manera? Número 3 Este evento fue captado por la cámara justo después de la muerte de la reina de Inglaterra. Casi comenzarías a creer que los fantasmas y la vida después de la muerte realmente existen. En el video vemos un casco moviéndose desde el guardia. Varias personas creen que este era el espíritu de la reina y su sentido del humor. Número 2 Cuenta con nosotros a estos trabajadores de la construcción. Uno, dos, tres, cuatro y luego, un cuerpo sin cabeza. ¿Qué tipo de ilusiones ópticas hacen que toda la cabeza de una persona desaparezca mientras el cuerpo permanece completamente erguido? Sigue siendo un misterio, pero el hecho de que el video fue filmado por la noche da una impresión inquietante. ¿No estás de acuerdo? Número 1 Hay un fenómeno en el que ves patrones en cosas aleatorias, pero nos convencen de lo contrario. Hay una cara de aspecto vengativo en esas nubes. Agregue a eso la noche nublada y tormentosa con truenos y relámpagos. Y no es de extrañar que los antiguos imaginaran dioses después de eventos como este. ¿Qué opinas de TikTok y lo usas? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.